hablemos de esta Jackson muy buenas amigos Musicoplex, mi nombre es Andrés y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de esta Jackson de la serie Pro Plus nada más y nada menos que un modelo Rhodes RR24 hace ya unos meses hablamos de la introducción de la nueva serie de guitarras Jackson, la serie Pro Plus y hablamos de que era una serie más dedicada hacia el músico profesional que busca especificaciones ya al tope de gama pero un precio un poco más asequible y como no podía faltar dentro de la serie Pro Plus también tenían que integrar su típica modelo Rhodes por supuesto si son fans ya de la marca de Jackson o directamente de Randy Rhodes seguramente ya sabrán que hay una gran variedad de modelos y versiones de este tipo de guitarra con esta forma por supuesto en una amplia gama de precios, por lo que para este modelo decidieron poner todas las especificaciones que podría querer el mismísimo Randy Rhodes haciéndolo un modelo perfecto para llevar de gira y abusarla en el escenario sin darle muchas más vueltas pasamos a las especificaciones y es que tiene un cuerpo de Okume que la verdad es que es bastante ligero tenemos un mástil de construcción Nick True con dos piezas de arce y una pieza de novel en el medio y como ya muchos modelos Jackson tiene también tiene refuerzo de grafito haciéndolo realmente un mástil bastante estable pasamos a tener un diapasón de ébano contrastes jumbo de acero inoxidable contrastes acero inoxidable básicamente vas a tener trastes que te duren toda la vida muy rara vez vas a tener que cambiar un traste de este material y el hecho de que sea un jumbo va a ser mucho más cómodo tocar esta guitarra se me olvidó mencionar que el mástil está acabado en aceite y también es muy delgado lo cual lo hace muy cómodo e ideal para tocar cosas muy rápido otra cosa que también llamaba mucho la atención también aquí en el borde del mástil es que los puntos que tenemos para marcar los trastes son de lumen leg quiere decir que brillan en la oscuridad lo cual si estás tocando en el escenario oscuro es muy cómodo porque aunque se apaguen todas las luces vas a poder seguir viendo los trastes de la guitarra pasando a las pastillas tenemos dos Simurdonka Distortion un TV6 en el puente y un SH6N en el mástil vamos a tener nuestra configuración estándar de volumen, tono y selector de pastilla de tres vías y como no podría faltar tenemos un Floyd Rose de la serie 1000 como os podéis imaginar esta es una guitarra especialmente diseñada para dar caña así que vamos a meterle un poquito de distorsión y a ver qué tal suena vamos a meter a tenemos un tono ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!